Ok. Fatah. Fatah. Aplastaremos a los rivales. Otra vez defender. Barrera desplegada. Otra vez defender. No me falen. O ya duran. Lanzame tu mejor golpe. A estos neoyorquinos no les haría mal aprender modales. 5, 4, 3, 2, 1. Se aproximan enemigos. Defiende el objetivo. Oh ya. Enemigo avistado. Echo. Echo. Y te preocupes en el respiro. Ah. Tranquilo. No. 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 Ono. Ok. 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 ¡Aumentando la vida! ¡Mercy! ¡Mercy expuesta! ¡Mercy expuesta! Me confié. Me confié en su expuesta. Ya ve, ya ve. ¿Tami te puede dar tu ataque de... ...destornudos después? No. Por favor, estamos en algo serio. No. 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 Nadie se escapa de la gravedad. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Lo sabía, 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 lo sabía Bienvenidos a Oasis ¡Catrina! 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 ¡Nuestro futuro se forzará! ¡Ah! ¡Me quitó la simetría! ¡No! Hay un personaje que no es Catrina, es Doomfist ¡Ese fucking personaje es todos ustedes juntos contra mí solo! ¡No! Una duda, ¿cuando tú te compraste el pase te dieron la skin de Mercy? La abejita, ese es que es el otro paquete wey Pero sí me arrepiento mucho de no comprarla wey, porque ese es el mismo precio básicamente De comprar el pase normal ¡Ay wey! ¡Pam! ¿Dónde están? ¡Oh fuck! ¿Por dónde llegan? ¡Mierda! ¡Simetra! ¡Ay una simetra! ¿Qué traen? A ver... De hecho me voy a ir Monkey, vas a ver como cagado, pero Monkey va a funcionar Sí ¿Con tanto healer y una simetra? No, es que atraso, es que atraso No, es que atraso, es que atraso Puta, a ver, no pueden matar a los... Mejor Monkey Ball, ¿eh? Hay bola Sí Puede Puede Krikko o nada, muerto Krikko ¿Ven acá? No me importa, no me importa, no me importa, no me importa No 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 ¡Cáete! ¿Se cayó el Hamster o...? No, es que eso hace, eso hacen los Hamsters O sea, sí, pero no vine a donde fue y no se fue se cayó Lo tengo para hacer ir y venir, ir y venir y venir para desconcentrarnos ¡Cartón! ¿Ah? Lo sé Para agarrar escotador ¡Cartón, cartón, cartón! Ok, me dijo que no ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De inmediato! ¡Muchas gracias! Me estaba cargué en contra de la pinche Moira y me empecé así ¡No! ¡No! ¡Ay, güey! Ya tenía composición dos tanques, ya se habían tardado Sí, revivió, Riffle ¡No, güey! ¡Cómo revivió, güey! ¡Me vienen persiguiendo! ¡Yo soy en el punto! ¡Monkey va a dejar de ser, este... balíver! ¡Valíver! ¿Qué está, Mayda? ¿Qué está, Merchie? Oh no Cuidado Oh si le salió Me empujó a las bombas F*** Puro monkey No Muerto No no pude huir Bueno Ahora eso salió bastante bien Voy a tomar la kill Pues monkey de hecho no estoy en normal No sé cómo predije ese movimiento del hamster Patinete aguas Ripper ya está bastante muerto Muerta merce Venga Solo es este wey Una cura para todos los malos Visor táctico activa Pfff Puyo overkill para el pobre hamster Hasta para allá Ripper ¿Quién más entró? Oriza Increíble wey Está muerta Ya por favor Ya por favor No puedo creerlo pero La Oriza o no era muy buena O monkey relativamente bueno contra Oriza Porque no le puede bloquearlos Estos General Si no es una Zarya Digamos que serías como el número uno Si quieres conteriar con Taki Pero igual el monkey la hace muy bien frente wey a Oriza Si 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 Digamos que es como cuando Cuando se iban Oriza en el equipo contrario Y tú te ibas D.Va O sea tampoco es como que fuera la mejor opción Si 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 Pero si le podía dar más frente que a una Oriza wey O un Sigma Que el pobre Sigma con Saria no pueda hacer nada wey No wey si Sigma Sigma sufre un chingo contra Saria Pues ve la pasada Creo que No es que La partida era como para Denoya Ahí seguro Capturaron Se fueron Ganaron No wey Literalmente nada más No hay par monkey Uy Ya está la pelota dentro eh Uy a este mapa le encanta a los Mejamos Uy se pusieron este Bastion Bastion eh Venga tu madre Va a ser muerto Voy por la Ana Ya ese me dio cura eh No fue una buena idea ir por la Ana Entró la bola Entró la bola Estamos a nada de capturar Vamos ¿Monkey? Vio que lo vi ¡Lo empuje! Ya están abandonando No me digas que fue No hice abandonar al Hammond No Es bueno es que si wey Hammond es muy fácil Que no se caigan wey ¿Cómo rayos lo tiré? No sé Chicos no sean No se dan Hay que retroceder Sí por favor Wey wey Cada vez que me he hecho Cada vez que me he hecho Voy por la muera La muera empieces a spamearle No 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 Te copio Claro como el agua Entendido ¿Gardón no hagas a mí? Dame ¿Gardón? No te mató la muera wey Te mató Te mató el soldado wey Son competitivas Sí Sí Gardón Esto ya es trabajo Nada Ya son No es trabajo No hay manera de recuperar No cargué tanto ¿Qué? ¿Gardón? No cargué tanto Te estoy yendo contra la muera Digo Ana, perdón Va una muera con ulti hacia mí No Me va a matar Solo no Solo no Solo no Solo no ¿Gardón? ¿Qué pasó? ¿Puena acá? Ah Pues es que estaba Tiré al puto soldado Ya es muy tarde para decirle eso Me voy a estar muerto Y cuando estaba huyendo Y cuando estaba huyendo la La jungle Ya ven con el cuchillo Ah bueno Güey pobre soldado El soldado ha hecho su ulti Lo potenciaron Y usé la mía Y lo empuje de fuera del borde wey Vaya 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 Muere la carita feliz Es que desde hace rato wey Como monkey es muy bueno persiguiendo healers Especialmente a Ana Solo voy por ellos Voy y me empieza No, no, no Y se queda quieta Voy a opcionar algo A ver A ver ¿Qué es que lo piensan? Nosotros no tenemos el no ¿Verdad? La muerte desciende sobre ti No podemos decir Nada No estoy seguro Creo que si hay una forma Pero no estoy seguro A ver Comunicación Ah mira Si hay una forma de ponerlo Solo que ya no me dejo Wey ¿Te acuerdas que te conté Y pensé que estaba loco Del emote de Kiriko Haciendo un corazón wey ¿A mi? Si Lo recuerdo Si era real Si era real Si lo se ¿Y que sabes que había uno? No pero es que había uno Que era Que sacas un corazón así wey Y eso lo puedes poner a leer lo que quieras Ah Sego con el mismo wey creo ¿no? Ajá Leí Frosty Frosty Creí que era Frosty 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 Pero es Frosty No es Frosty ¿Viste eso? La ves Para tener éxito Debemos buscar en la armonía Sigma Espero que sea un Sigma en la verdad Sigma Me recuerda al lugar donde Llevamos tres healers Viola y ahora sí Bueno Nada No pues ya estamos aquí No hay cosa Y yo podemos ser DPS Si no te proponemos Y yo también ¿Y Moira? ¿Y Moira? Y yo también Wow Puso mal el muro Uy We don't make it Oigan We don't make it Poqueteada We don't make it Poqueteada We don't make it Poqueteada Sí ya vi ya vi We don't make it Casi mi diosa Me hay Flipé Me da miedo la udo Ay lo aventé Voy a la izquierda Ay wey Me da mucho miedo la udo Me hay potenciada wey Me hay potenciada No puedo Todo potenciado wey Ayuda Nada No me va a revivir wey ¿Dónde está? A ver yo digo Que un healer Se cae Y está Otra vez Dijo Estos idiotas Ya se cambió Déjalo Hago yo Ya se puso El DPS Dejaron sola Oye Ya se alejó No Ay cabrón La wey Miker Esta morda ¿No llegó o sí llegó? No llegó Está un metro No llegó No llegó No llegó No llegó A la besa Como me dio tantas balas Que retrasera Que retrasera Vamos Se subió la wey Miker Lo veo Lo veo Lo veo Medio Aparta Un subía Estaba haciendo daño Por las palas Eh Ah es que no Lo estoy curando Lo estoy curando Lo estoy curando Ya reivieron al lado Cuidado 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 Instantáneamente Cuidado Me corre Bajo Y me Bajo Toda Su Su Cargador Wey Ok Gritty Lo está haciendo bien Como reaper No me va a poder cubrir Si me pude cubrir Me quiso pedir el mecha En la cabeza Mi Dios mío Hola cariño Vamos ¿Qué va por mí directamente Me voy para acá Va por mí Directamente La misma ayuda Ya vi Ya vi No no Pero amigo O sea No solo son los disparos Me atropellan Si 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 lo vi Si lo vi Entendido Acumulante Para todos los males Gracias 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 Entendido Gracias Me pasó darle una bala Vamos Vamos No se queden atrás. Es Gulti, eh. ¿Pertón? No sé. Ahí está. ¿Pertón lo seo, Hierro? No, soy... Pico. 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 Ya vi, ya vi. Pero no crees que se pasaron para... Se pasaron para... Se pasaron para... Pues tienes que aplicar todo porque Reaper no tiene tanto alcance para la farra. Sí, pero... Ah, está ahí adentro. Ya vi, ya vi, ya está ahí adentro. Lucio muerta. ¿Cómo vuela, güey? Le di uno. No sé cómo le di uno, güey. Está nada, güey. Está nada, güey. O sea, ya no, porque... Mercy. También la Mercy. También la Mercy ya está nada ahí, güey. Tienen a ser far mercy, güey. Pero no llegaron, güey. ¿De qué sirve si no llegaron? Nada. No sé si nos la aplican para defender. No sé si nos la aplican para defender. No es en la aloquecen, güey. Para defender, farmer sí es un dolor de huevos, güey. Prepárate para atacar. Ah. No hay Kirito, vamos. O me voy a un, este... Saria. Mmm... Fuerte a la Saria, ¿no? No estoy bien con Saria. Va. Eh. Solo apunta a un láser. Solo... Solo aprieta un botón y... Sé feliz, güey. Así como Gritty nada más... Aprieta a Y en algún punto y vas a querer jugar la partida, güey. Cartoon, es que cartoon, es que cartoon, es que cartoon. Cut out. Cut, 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 cut. Cuidado, cut, cut. Cuidado de la tierra, te המ thé. Oh, votre? No lo imaginé, nada. No lo sabes, nada. Bienvenida a Mike Tonner, pa, 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 pa... Dante mi pan fluido у gánica. Quieroras, pa, pa, pa. Qué donde la posee su orden prisoner, gdzieś. Ah, más Mira además, ven. 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 7 7 7 Es lo mejor que he visto el día de hoy ¿Verdad? Si Hay un Reinhardt enemigo Chicos, hay un Reinhardt enemigo Si te dio el Susu, ¿no? Si, si me dio el Susu Hay un Reinhardt enemigo Y si te enfarra de nuevo ¡Noooo! No tengo, no tengo, no tengo, no tengo... Literalmente se me acabó la operación Eh, nos está rodeando la... la... Moira Oigan, este... Triple Healer, Farrah y Reinhardt, eh Oigan, este... Triple Healer, Farrah y Reinhardt, eh Esa Reinhardt va a costar un buen bajarlo Hay que ir por los Healers primero Sorprendentemente no trae a Mercy, o sea, no hay un Farmercy ¿Verdad? No te puedo joder ¿Verdad? No te puedo joder ¿Verdad? ¿Verdad? Júralo, júralo Ahí está Es que le voy a levantar otros cuantos papeles al Gritty, pero aún así murió, wey La muera me está cazando, eh Maldita sea, wey Maldita sea, wey Maldita sea Metete, 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 metete Pertaaa Una healer menos, venga Un gilero menos, venga sirve te cuero, te cuero no, está quemando muerta, muerta, muerta muerto venga, venga, venga me quedo con la ulti está aquí, el nuevo me atrasó pero se quedó en la carga la ulti de Moira no hizo nada eso que estaban haciendo ahorita tú y Reaper estaba bien, se pusieron un poquito se pusieron Monkey ¿dónde está? te escuché el mosquito electrocutado ahora ya salió ahora salió de la cloaca venga, venga, venga listo sanación, listo sanación perdón, perdón, pero es que el malchom que va por mí sí, está bien, está bien no, es que además no me podía sanar ¿está solo Lucio? si, Moira ahí viene Farra de nuevo ahí viene Farra de nuevo viene ya llega muerta, llega muerta despejando el área Dios mío buena no fue overkill ni nada eso no fue overkill ni nada solo después let's go let's go Dami y yo íbamos combinados apenas vi así de color ah, sí maldito defendieron muy bien pudimos espirronear y no lo hicimos sí sí casi llevo a nivel 70 muy bien Dami ¿hay clasifica? diamante 3 vamos ¿en qué estábamos Jerry? ¿y nosotros? platino 3 ok yo bueno estoy comenzando a a ganar estas dos primeras fueron mis primeras dos victorias de esta clasificación así que falta, falta, falta lo único que queda es cortar Dami ¿qué estás viendo acá? es la de no me digas, no me digas no me digas, no me digas no me digas no, mires, no me mires no, 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 no no me digas ok, dime no me voy a acordar ¿cuál es? ¿qué? ¿no crees que te obra una película? es este es que yo tampoco sé a ver déjame ver es que es porque me mandaron algo mira a ver te lo mando para que escuches mejor la de y ya me digas a ver es que me lo mandaron porque es algo que ya ya sé, ya sé es de las locuras del emperador el que se vuelve llama no sé sí pero es el niño el hijo del pacha no es una llama es una alpaca habla de ardilla escuches, escuchas es una peli en perú entonces son alpacas no llamas 5 4 3 2 3 2 ¿es que una película de infancia es peruana? no, 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 no me da mucha risa pensar que es perú antes de todo de todo los mundos es de las locuras del emperador es ya sé cuál es tierra de esos creo aah, ok esa ya me la hubo sentido sí, 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 sí creo que es toda, ¿no? hace años que no de esa película uy, casi me revienta la dinamita así le he reventado a mí same, same cartón, ramatra ya sé gamba, re cartón eh, nadie me está moviendo el robot nos movemos retón retón, te puedes curar regresa, regresa retrocede, retrocede lo sé, lo sé no, no, es que tenías lo de no curarte sí, lo sé, lo sé además cuando intenté retroceder no sé con quién me hizo bodyblock con el robot con el robot y la carga hola 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 uy, está en la nada, güey ¿lucia? ya llegaron güey, pues yo no quiero que lleguen güey ya, según lo que tenemos ventaja hay que aprovechar ya llegaron no le di no, cartón, lo siento creo que es momento de que te cambies de tanque es que Saria no va digo, ahorita no va a ser fuck fuck nadie de ellos murió, güey sí, solo la S no va a pelear güey, yo, güey, estaban todos no, yo, maté a la S de ninguna manera la buena es que no está no está no está no está tiene 32% ¿qué? el enemigo está empujando la maricada ¿qué pasó, Dami? nada, nada, nada el Ramatra está muertísimo, gracias ya te pasas a Ramatra, güey ese DPS, güey es el que va a buscar a los healers y los mata, güey sí eso es ¿qué estás diciendo? estamos muy cerca de la delantera vamos no, en serio, escríbate que yo lo escucho diferente ya sé ¿cuál crees? ¿qué audio spameaba este Dami con hora diva? ¿a poco? sí, sí te escuché tan diferente ni siquiera escucho uno, sí ni siquiera escucho, sí ¿qué escuchas? oh yeah, ni siquiera o sea, para empezar yo como un wow, no sé qué wow, yeah oh yeah, man otro Ramatra, te lo juro me van a agarrarme, me van a agarrarme, me van a agarrarme, me van a agarrarme ¿qué haré? es en una guerra de Lucios, ven acá no, pero solo es tu y yo, güey no, 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 si no, güey yo tengo ulti, te curo y hago daño, te curo y hago daño, ¿ok? una, dos, tres oh, ¿verdad? 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 el Lucio, todo eh merece a esto se lleva la roca fuck me llevo la carga, me llevo la carga, me llevo la carga voy apareciendo carnal, dame chance no, no yo me llevo la carga dale pero aquí está la mera la hora como un on o la palabra on de prendido eso es lo que escucho ahora casi tomamos nada que ver, güey nada que ver, güey nada que ver, güey ay, güey tan salido, güey tu haces tú ¿crabajo? no No sé cómo le hacen Me está siguiendo modera wey No sé cómo le hacen Wow ¿Estás bien muerto el...? No, sí, ya sé, pero echaba el... No sirvió a dar solitamente Bueno, sí, no, todavía les va a hacer Sí sirvió, sí sirvió Mierda No, wey, es que... Es cierto El robot empuja su barricada ¿Lo quieren así de fuerte? Por lo menos llevo al... A la... A la señorita ¿Ves? ¡Muere, muere, muere! ¡Pero se sueltenme! ¡Muere, muere, muere! Mi corazón decía que sentía a uno de los DPS ausentes, wey Es Farra Nah Llamando a la artillería pesada ¿Me extrañaste? ¡Vámonos, vámonos! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Llévenselo! ¡Sí, sí! ¡Llévenselo, llévenselo! ¡Ah, no, no! ¡Farra, ya nos veo! 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 ¡Lo maté! Gracias, Moira De nada, vamos ¡Vamos! ¡Estoy muy lento, ahí voy! Ahí vienen, eh ¡Moviendo la barricada! ¡Rápido! ¡Ya casi tomamos la delantera! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Arriba! ¡Bonk! 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 ¡Es aquí, güey! ¡Es aquí, es aquí, es aquí! ¡Nuestro Reaper! No sé si sea un Reaper o no, la verdad, pero... ¡No, me cancelaron, Newtie! No, bueno, andaba ya Estaba persiguiendo todo el... todo el equipo Tan seca, güey Se ven en todos los duelos Ya cambiaste de piezas hasta el final, maldito. Oye, ¿por qué no se puso la bombita? Es que voy a ir a matar sacando 4 ultis de eso. Es que hacen más daño hermano. Me viene presidia. El otro vato que era Zarya, digo, farra wey. O sea, solo hacen mucho daño y sacas ultis rápido. Eres muy bueno wey. Y nunca lo vi aparecer, farra wey. ¿Cuántos skins lleva? 11 wey. Seguro la mayoría de las que se acaba de hacer ahorita con Bastion. Ese cambio. Estaba viendo el mero. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que ya tengo curiosidad. Estamos en la vida. No estoy en la mira ¿Y el robot? Vamos Llévatela, llévatela Uy, dime empuje, chaval Ah, cabrón Pobre, ¿te acordás? En efecto, Lucio Wow Muera, muerta Muera Nos alejan del robot Es nuestro, es nuestro, calma, eh Puchamos con mi ulti, güey ¿Ya no estás Aria? ¿Ya no estás Aria, güey? Qué bendición No, no, ya no Escucho a Lucio por aquí Ya tengo ulti, eh Cuidado con que los vayan a empujar, eh No abandonen al robot Tengo ulti, ya tengo ulti, ya tengo ulti Ya casi estamos en la línea de llegada Yo también Inténtenlo Viva 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 Rápame el escórumero Viva 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 Tiene Junkrat Muerta, 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 muerta Tiene Junkrat Viva Tiene Junkrat Viva, 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 viva Por favor Viva Viva La mamá, la maté, la maté, la maté. Pero... Queda esto solo, Diva. Manténnos ahí, Domás, que estamos con la trampa acá, poniendo una trampa. ¡No, me caí! Se tiraron del puente, no puede ser. ¡Vamos! No, voy a meter el... No sé, ¿llegas? No llego. No, ya. Nos quedamos más netos. A todos. No pude más. La jugada de la partida. El dolor es inevitable. Puede ser, apretó LT muchas veces. Mantuvo apretado LT. Que ella no ponga en partida, porque yo ya me tengo que retirar. ¿Ya ahorita? O sea, ¿ya te vas? Ya ahorita. Así que... Después jugamos. Oye, a ver, Jerry, pon un momento, campo de pruebas. Pero creo que el güey no sabe que estamos en grupo y se despidió saliendo del juego porque se cortó de la nada. Sigo aquí. ¿Y por qué sigues aquí? ¿Y Jerry? Bueno, ya. Ahora sí. A ver, Jerry, güey. Se aparece. ¿Quién yo? Sí. Con el dedo que sea. 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 Ajá. Va, va, va. A ver, güey. ¿Qué dice? Entonces. Ah, sí dice, oh yeah. Pero como lo cortabas... Vamos a escuchar, oh, oh. Así, güey. Ajá. Vamos a escuchar, oh. Ok. Listo, ya puedes poner otra. Bueno. Esa era toda mi duda. Ya. Ok, vamos. Vamos. Ok, vamos. Ok. Ok, vamos. Es competitivo, ¿verdad? Otro día, otro campo de batalla. Chegó el doctor y se ve muy bien. Tancan, Sneaky Turtle, ¿qué son? Este parece un equipo que se mete en problemas. ¡Qué bueno que vine, eh! Reinhardt. No soy un gran fan de Reinhardt defensivamente, pero está bien. Reinhardt, ¿dónde vas? No sé a dónde va, güey. Ojalá hiciera esos Reinhardt que se va a sacar ahorita un clip que digamos todos WTF. ¿Qué tal, amigos? Vos estás re loco, ¿no? Estoy esperando, güey. Estoy esperando un momento de carga. A huevo. No me dejes el loco, otra Saria, Reinhardt, ¡no! Con órdenes, doctor. Mátalo, bien. Lo voy. No, 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 no. Bueno, voy a necesitar una buena idea ahorita. Para que te sientas mucho mejor. ¡Sigan vivos por mí! ¡Encher en el campo de inmortalidad! ¡Barrera activa! ¡Una recuperación completa! ¡Por los cruzados! Otero se fue y volvió al canal de dos. ¡Fuck! Reinhard atrás. ¡Oh, Dios mío! La fucking Moira fue contra Bastion, que se ha hecho en su ulti, y no le bajó nada de vida. ¡Venga, venga, venga! ¡Soldado arriba! Ya veo, ya veo. Lo veía, lo veía, lo veía venir. ¡No, se revivió, maldita Mercy! Un poco de medicina llega muy lejos. ¡No pasa nada! ¡No se quiera nada! ¡No se quiera nada! ¡No se quiera nada! ¡No se quiera nada! ¡Muchísima merci, eh! Ya, Marta. ¡Cienta! ¡Gracias por el caballo! ¡Let's gooo! ¡Fuego a discreción! ¡Entren en el campo! ¡Puntuación! ¡Cero a cero! ¡Cambiando de lados! ¡Prepárate para atacar! ¡Selecciona a tu héroe! ¡Vamos, Nicky Tartill! ¡Otra vez! ¡Otra cosa! ¡Venga! ¡Cartan! ¡Se va a ir Reinhardt de nuevo, verdad? ¡Tal vez! ¡Y solo tal vez! ¡Da igual si me ves! ¡Volveré más fuerte! ¡Reinhardt de nuevo! ¡Reinhardt de nuevo! ¡Es más difícil mantener confianza! ¡Oh, no! ¡Díganme! ¡Díganme qué fue real! ¡No se ha puesto nada! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Era buen Reinhardt de nuevo! ¡Otro campo de batalla! ¡No! 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 ¡Túbalo! ¡Vámonos! ¡Vacuga! Nooo, pelotita Alguien le puede escribir que se ponga a Rencar de nuevo Creo que Cotero es el que puede escribir más rápido Ah, fuck, Cotero no está ¿Cómo no? Ah, es cierto, aquí ya no está Dami, ¿verdad? Es Dami, es Dami, es Dami, ya no está Es que solo vi tres de nosotros y me asusté A esta morra, güey, ¿cómo se llama la que revive, güey? No la puedo matar, güey, no la puedo matar Seguro va a revivir al Bastion, güey No, aquí está, está morra, güey, me voy a matar Ay, güey, no lo puedo ¡Rámatelo, rámatelo bien! Mi corazón sí que le atiento Así que... ¡Bájate! Como si no hubiera pasado Ya, no están pudiendo con el pusheo, no están pudiendo con el pusheo de tres tanques. Tres tanques, cabrón. Lo menos que tenemos dos healers, güey. No, no, no. La bestia, me tiró los tres a mí, güey. Estaba al lado tuyo. Wow, ¿qué estás haciendo, Hammond? Hammond se quedó quieto y recibió todo, todo, todo. No, man. Tengo 24 de vida. Ahí voy, ahí voy. Espera, espera, no puches, no puches, no puches. Ya estoy para poder curarte. Ah, ahí va a ser el enemigo. No, güey. Venga, madre, güey, se nos queda un minuto, güey. Está ahí al lado, güey. No puede ser, güey. Aún no cumples con tu deber. Hora de regeneración. Saludos. Vamos a que Gritens y Jota, muévete. Nada más. Nada más. Quedan 60 segundos. No. Vamos a matar a Mercy, güey. Ya no nos amenazarán. Yo te cubro. No, güey. Es que yo, con serio, no puedo, güey. Necesito... No, no pude, no pude darte la sanación. No, güey. Es que por qué rayos aquí en I3 tanques, güey. Estaba funcionando la composición que teníamos, güey. Estaba funcionando todo tal cual como la pasada, güey. Es ahora, Oluca. ¡Ataquen! Te odio, Sneaky Turtle. Te odio, güey. Güey, no le estaba oyendo mal como... ...fucking... Nada mal, güey. O sea, sí, lo teníamos que tener vivo porque, pues ya sabes, Reinhardt, pero... Es que, güey, esa área viene por mí, güey. No puedo hacer nada. No. Y los que matamos reviven Mercy, güey. Ya, güey. Increíble, güey. Sí. La jugada de la partida. What the fuck? Sí. Ah, sí está bien, esto. No, ya, güey. Nada. Esa me quitan las ganas de jugar competitivas, güey. Jaja. ¿Cómo es posible, güey? No dejaré atrás un mundo en ruina. Estaba configurando... Creo que ya vi cómo moverlo de Sino y así. Sí. A ver. Ya vi cómo. No. ¿Y cuál otro quiero quitar? Oh, fuck. No, creo que me movió la madre esta y le bajé el gama, güey. Veo todo muy oscuro. Ah. Ahí está. Ahí está. Ya empezó, ya empezó. No. Se van a reinjar ya. Tengo que grabar clips con Genji. Ni modo, nada más. Ah, pero... Ah, es no clasificatoria. Da igual si me vencen. Volveré más fuerte. No. Ah, pero lo cambio. No, no era broma. En serio, ya no quiero seguir competitivas, güey. Como reyes no ganamos eso, güey. Hola. 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 No sé. Es que estaba intentando moverlo de ese pedo y me apareció el chat de bossa vinculado. No sé qué. Barrera activa. Lo están atacando. Una buena ejecución. Pués de perra... Tenemos 5 videos. Necesita curación, Otero... Ah, nadie de nosotros es hilo, ¿verdad? Yo, yo, pero estoy en el frente. Eh, Otero, Otero! Ya lo mataron. Ordan, Cardan. Sí. No se vea en el número. Te enviaré atención. No te rindas. ¡No voy a poder! ¡Levanta tu escudo! ¡Aria, restringida! ¡Regenerado! ¡No voy a poder! ¡Mi escudo puede con esto! ¡Te ayudaré para que te recupere! ¡Barrera, arriba! Yo te odio, puto hamster. ¡Yo, escudo! No, fuck it, homie. ¡Ah, es amigo! ¡Ah, es amigo! ¡No, no, no! Te enviaré a tu reta enemiga. Te caí. ¡Da! ¡Ah, no! Ok, ya solo eres tu healer cató. jajajaja ay puta gola va a poner la neta No te rindas Se suicidó el idiota Me encanta que estaba bien agudo Te estaba viendo volteando para atrás muy preocupado Eres un penejo arranjarte que vas encima de las bombas Tienes una suerte en no estar muerto Me estabas tomando en serio? Me estaba abandonando Ay wey puta drago Reinhardt esta harto Mierda A mi nada Se me estrapa Ok 2-3 el ulti Mate al Hamter Mate al Hamter Se da agua entra, se da agua entra No 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 lo quiero hacer se enoja tanto cuando falla su vez a madre vaya yo la cagué, si, si, yo ya me aventé mucho no confía en el proceso muertísima Mercy no está muertísimo también Junkrat wey yo quiero tirar en hileres con ello de cartón, solo puedes llegar y golpeas una vez a Junkrat que lo matas wey está... soldado eh, corazón de soldado wey corazón de soldado wey ay, es que no pude esta madre oh, la bestia wey, volaste wey un mago pero esto con quien llego no 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 espera, será con un inmercidpro? antitanque? a ver no no ah no oh Puro hijo de perra, lo he logrado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no? Ahí vino Hijo de puta, güey, ya Quien sigue vivo, güey, quien sigue vivo en el punto, güey Yo contra el Roadhog No va por eso No se queden atrás ¡Voy, cartón! Sigo vivo, hijo de puta Ahí viene otra vez el Roadhog con la misma, güey Y aunque iron. No la ex二 mústica Se rompa. Tengo en la mira No empujaste, bien Ahora tengo otro problema Todos, todos en más Me tira, me tira, me tira, no La vez Están más cardíacas que los competitivos ¿Creen que Lujen Interestelar no está involucrado en cosas turbias? Nadie está limpio A ver, no he visto bien la skin Una farra pegará, güey No creo, tienen un soldado Un soldado, yo no vivo Ah, sí, ya vi Ay, fucking Junkrat no lo vivo Está luego, luego allá en la entrada El objetivo ahora está activo Güey, tira, como todos están allá Nadie está capturando a ellos Todos están en esa casita, güey Regresa cartón, regresa cartón Hijo de tu madre Ah, extraño con mi escudo si empujaba, güey Ahí están, prepárense A mi nada se me escapa Esta vez tengo un nuevo plan Tiene que rodear, creo que es el Junkrat Junkrat por atrás Marta Buah, el combate en equipo que me estoy montando con Reinhardt, no ma... Así tipo de... El que te mande solicitud de amistad y todo Se cae, se cae, se cae Se cae, venga Eh, va a lo mismo, a lo mismo ¿Eres un TR? No Aquí revivió, aquí revivió Les voy a enviar un clip ahorita Estaba esperando al Junkrat detrás de una pared Y el Junkrat se acaba de pegar La jugada de la partida, güey No vamos Vaya Por favor llegue Por favor llegue Qué mal timing, cabrón Qué mal timing, güey Espérate, Carlton Espérate, espérate, espérate Ya olvídalo, ya no lleguen, güey Mejor lleguen todos juntos Ah, como de Reinhardt Justo lo que necesitaba Como si no supieras jugar a Reinhardt ¿Qué pasó? No, tienen visto los dos lados No, tienen visto los dos lados No, tengo que ir por atrás Se lo rompieron luego, luego al pendejo Matar a Mercy, ya saben, matar a Mercy Soy tu escudo Soy tu escudo Nuestro Junkrat se mató Muerta Mercy Sii Llegaron todos, fuck Otra vez firing a hall, güey El nuestro cuando tiene ulti, wey, chillonkratz Ah, fuck, ya se, lo acabo de tirar el pendejo No manches, gui, ¿nete? ¿Qué está? Por donde, Warren, por donde, por donde Vamos a estar en otro Ay, da madre con esto Bien, estoy lista para ir de nuevo Solo es Mercy, solo es Mercy Ahí está No, ¿quién más entró, wey? Estoy, diva, wey Vas a estar bien Por favor Eso estuvo cerca Ya, se pone Wrecking Ball No man Bueno, Wrecking Ball, sombra, no, esto es una broma, wey Puedes hacerlo mejor Barrera de la guerra activada Acérdate a esta Muerte doble Muerte doble Allá, wey, caos, por favor Ay, sí, les tengo que enviar el clip del jungler a tu enemigo, ¿verdad? La jugada de la partida Sí Ah, wey, déjame ver mi, 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 mi clipcito Ah, pero fue uno final, wey Hubiera estado divertido que hubiera sido el soldado Con su ulti Ah, wey, tanquear la ulti con más daño del juego es mi pasión Ah, sí, les puedo ver lo del jungler No sé que se me olvide, es una jalada Dale, dale, dale A ver, déjenme editarla Voy poniendo otra o te espero Eh, ponla En ese contexto, ves que cuando Brigitte se pone en tercera persona para el escudo Ves todo, bueno, ves en tercera persona, ¿no? Ah Así que, este, la uso de vez en cuando para poder ver por paredes Que no quiero que me vean Y Digamos Que mientras estaba haciendo eso, vi un jungler Intentar flanquearnos, wey Fue lo más táctico que he visto en mi vida Mystery Heroes Nuestra misión nos espera Ok, ya saqué el clip Déjenme enviárselos Bonké Dios mío A ver, ya envié el clip Ah, cabrón, ¿por qué se envié? Mister Heroes Mira, me estoy riendo atrás de ti, wey Nice 5, 4, 3, 2, 1 Comenzando ataque Vamos, wey Manejando, wey Nice Y otro tanque es, 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 es esta morra, wey Qué bendición Vamos, wey Vamos, no atrás, vamos, no atrás Ya vi, ya vi Eh, muerto WDM Maté a Hammond, güey, me acabo de echar casi toda la vida al Hammond Ya llegamos Nada más eso para asustarlos y asegurar que llegáramos Si quiera iba a ir Overkill hacia ellos Acompañaré a la cara Sniper monkey Wow, lo dejé un toque Sniper monkey No más, güey, se la apliqué un Hanso, güey Si, soy un simp Sniper monkey Sniper monkey Sniper monkey Pinche sigma, cabrón Prefiero escapar a que lo curen, güey Una sombra se cierne sobre... Eh, cálmete Oh my god, freaking monkey No importa, no importa, tenemos otra barrera No importa, no importa, tenemos otra barrera Jerry Jerry Mira a mi daño como es, como es en Jata Listo, pollo Ya no Gracias No, ya tienes monkey Yo también No No le salió Venga Sinyata potenciado Güey, Sinyata hace un chingo de daño Es impresionante Yo creo que es el healer que hace más daño O sea, Moera solo es por el meme De que como no tienes que apuntar Pues con más facilidad hay DPS, Moera Pero Buen Sinyata Ufff, ahora va a tener un problema con Aplazo la canadiense Se va, se va, se va Last night peo Last night peo Ah, ya la está curando No, 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 no muerto ni una vez, no quiero morir ¿Dónde estás, puteo? Güey, empuje, empuje al... Gracias, puteo ¿Hola? ¿Si se no juega la partida? Dios mío Abandonan todos inmediatamente la partida Abandonan todos Nunca morí, güey Fui monkey toda la partida Solo murió uno De nuestro equipo Let's go Va a ser esa Güey, güey, miren mi daño Miren mi daño, güey Miren mi daño No, 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 ve esa jugada, cartón Ve Fucking Jerry También es killish de la Kiriko, güey No, no, no huyo O sea, no escaló Ay, Dios mío Qué gran partida Sí, güey Ahora sí, vean el clip que les envié Vean el clip que les envié Yo maté a la farra Sí, güey La farra me estaba reventando Y nada más vio como la Mercy va hacia ella ¿Si abre el clip, güey? A ver, voy a ver ¿Yerry? Estoy viendo, estoy viendo Solo dime si abre Ok Sí, sí, sí abre, sí abre Fue un Junkrat táctico A ver, a ver O lo sigue con la mirada Fucking Junkrat, güey No puede ser Güey, fue como de ok ¿Dónde te quedaste en ¿En persona? ¿En todo, Jerry? Yo Este Ya Tengo la entrada rápida ¿Ya acabaste de mandar a mí? En el palacio, güey Ya lo voy a acabar en el siguiente Creo que Me voy a acabar en el stream Pero ya me habían dicho Bájate a comer Y pues ya Me baja a comer, güey Oye, te reventó el jefe De la última semilla, ¿verdad? Sí Me reventó Como a mí, güey Como a mí, güey Ese jefe No mames Es que no había No los había curado nada Pero dije Ah, bueno Pues todavía no es el jefe chido, ¿no? Pues me aviento así, güey Bueno, pero también tú Fucking freaking Jerry, güey No Se te olvida luego Un chingo de veces curar Sí, güey Es que yo curo en batalla, güey Sí, güey Te vale curarlos antes Tú vas y cuando ya estás En plena batalla En plena pinche emboscada Ya, este Dices, bueno, va a curar Güey, yo no tengo tanta feria Para comprarle tanto a A Kemi, güey Tiene mi corazón nada más Pero mi plata Todavía no tanto No mames, güey Puto Como ya desloquee La madre esa Para revivir de Takemi Vale 250 mil Y es como Vete a la pena No, ma Pero tienes Tienes como 600 mil Tú, güey Ya, gástalo, güey Es una inversión Lo que vale la pena De Takemi Es lo de al lado Lo de Los accesorios Pero espero que también Por el video del tier list Otro Mr. Heroes Está chido, güey Te obliga a probar personajes Llegando a Ilios Otro día normal en la oficina A Kemi Ok O no O no probamos a nadie, güey Tenemos una composición O no O tenemos personajes Que ya sabemos usar Está bien 3, 2, 1 Primera ronda Captura el objetivo No se me ha dado Que si tuviera Dami Le hubieran dado a Moira, güey Y ya, güey Y ya, güey Va a ser más X del momento, güey Dos monkeys Hay dos monos No Mate uno No digas Ya mate uno Ya mate uno Ahora soy yo Breaking Ball Oye, como que están Dando los mismos, eh Y ahora soy Moira No 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 me salió No me salió el martinete, güey Corre, 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 corre No Nostro Dome Doble Come on Se fue Gracias Gracias Para matar Que me pueden dar algo Que no se atanque, por favor ¿Cómo? Mate a Monkey No es cierto Apareció otro ¿Por qué tienen? ¿Por qué tienen un? Algo que no se atanque, por favor No mames, mate a Kini West, güey No Bueno, está bien ¿Es racista matarlo o no? No Ok Venga ¿Y Eretu qué opinas? ¿Es racista matar a Kini West? ¿Matar a Kini West? ¿Por qué quieres matar a Kini West? Porque Otero lo hizo Bueno Parece Suena su nombre, pero Ahorita, ahorita me surgió la duda ¡No! Pues hay un güey que se llama Kini West No, lo que puedo controlar Se llama Kini East Es el chiste Sí Es la caca de él, por eso De Kini East Yo leí, güey Yo leí, este Yo también lo leí rápido Pero por eso ahorita me corre aquí Pero ahora tengo esa duda ¿Es racista o no? Pues, depende de las razones por las que lo mataste ¿No más? ¿Lo mataste por el hecho de ser negro? ¿O lo mataste por el hecho de que te hizo algo antes? ¿Hizo algo antes? No No, ese era el güey que hizo un chingo de cosas así Ayuda Es neta, es neta, es neta Ah, ya reué Güey, no quiero ser tanque Me siguen dando tanques, güey Literalmente por eso fue el primer video que hice, güey Es la clase que quería hacer rápido y ya Ok, ahora sí No sé si es una gran diferencia Aún así vamos ganando, güey Güey ¿Cómo llevo 12 kills? Oye, no puedo saludar No puedo hacer gestos No puedo decir hola ¿Qué? No Esto es horrible Oh, cierto que puedo poner estos retos Por aquí, maldita Doble martillo, cuerpo, cuerpo Oh, fuera la partida Nada Oh, ves cómo falló toda, güey Increíble Acércate, güey Acércate a mí Acércate a mí, acércate a mí Ah Ah Ah, demonios Canjis te fue buena No, ese fue Canjis Oh, me tocó a rojo Garry Per ¿Y qué tal una torreta que dispare torretas más pequeñas? No Bueno, realmente tenemos dos kills Lo Lo siento, Bento El increíble baile de Reaper Ahí está Ahí está Ya vi por qué no me dejaba decir hola y así Porque la apreté que echa de voz con ese botón O sea, eché ambos botones en el mismo Ah, me había preocupado Ya no puedo decir hola Ahí van a andar por los tejados Ripper arriba Otro Ripper, eh Interesante Ah, ya iba a tirar a la Kirikov Puede haber uno Equipo asesinado Hola Buena Perdón, 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 por llegar Perdón, por llegar tarde Tu, 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 tu Te da el cartón Get him No, en serio que me... No, en serio que me... Estúpido, drifting, güey No, güey, me tocó Lucio, güey No sé jugar Lucio Es un arte jugar Lucio Pero la garbas, rápido Ah, sí, maté a alguien El otro día vi que según muchas veces El de los healers es más difícil de usar Pero yo como... Perdón, es que llevas años jugándolo, amigo Fue mi primer... Primer este... Main, de hecho Así de todos ¡Ah, ah, ah, ah! Muerto uno, muerto uno ¡Maldita sea! ¡Ah! Hirvieron, güey Necesitamos un monkey, güey Para las torretas ¡No superan el número! Manifiesto, manifiesto A los dioses, güey Que me dieron mercy ¿Cómo que me llevas? ¿A la pistolita? Sí ¿Yo no lo voy a curar? Nada Ahí voy ¡Bum! ¡Oh, casi me ha tomado a Mei, güey! ¿Otero? Digo, Jerry Vamos Ataca ¡Ve, Jerry! ¡Ve, Jerry! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo, Jerry! ¡Tengo miedo, güey! ¡Sus tanque! ¡No importa! Tienes una mercy poqueteándote ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Sí! ¡No te anda mercy! ¡Inhalve! ¡Sí! ¡Para todos los males! 4 4 5 6 6 7 7 7 8 11 11 12 12 12 13 14 15 15 16 18 19 19 20 20 20 19 20 20 20 21 29 ¡Sin miedo! ¡Oh, Dios mío! ¡Catrina! 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 La jugada de la partida ¡All of them town! ¡Vento! ¡Lol! ¡Vento es un güey de respeto! ¡Nunca se salió! ¡Creo que fue el único de los originales que nunca se salió! ¡Y ya! ¡Increíble! ¡Y le dieron mi kill! ¿Por qué demonios le dieron mi kill? Pero si era aliado, madre No, o sea, yo maté al Reaper y se la dieron ahí, güey Ah, sí, yo también en un momento rodeé contra ese Y de repente el güey de enfrente solo se cayó por la puta torreta Güey, imagínate, imagínate ser doble rojo De que de repente una doble Katrina vaya hacia ti Y ganes Creo que la muerte fue como en conjunto, pero... Otra, güey, nos vamos hasta que perdamos, güey Nada Ah, ahora sí voy a ir por agua, que hace rato no pude Sale ¿Qué pasa? ¿Qué otra partida? Nada Vale, ¿esa es Burkina Faso? Perdón, Elena ¿Quién está listo para escapar con esto? ¿Mera pregunta? Creo que es inventada, güey Nada Bueno, no me suena a mí No soy re hija El monkey A ver qué pasa Perdón, Sigma Somos tres tanques, un healer, un DPS Yo que soy, voy volviendo Sigma Muevete, muevete, muevete Carta, muevete Voy, voy, voy Tomas cinco segundos de que empieza Nada Tres, dos, uno Se aproximan enemigos Defiende el objetivo A Ola Oye, ese sonido de tren, güey, ya no me acordaba de eso Esta skin es el sonido de tren cuando cargas, güey ¿Cómo le decían al Reinhardt con el skin de fútbol americano? Grinion Ha Ah, no me lo llevé, güey Estuve a nada Casi me llevo al Sigma, güey Malita maceta, güey ¿Por qué existen las macetas? Ya me lo iba a llevar al vacío, güey Bueno, soy Ana Se cayó ¿No se cayó? Sí se cayó ¿Qué healer? ¿Namás soy yo healer? Sí, acaban de matar a Baptiste, fuck Monky, regresa ¿Qué te estoy diciendo? No, 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 no Vamos, Snowbolt Necesita nuestra ayuda Sombra, eh Ya voy Objetivo perdido Detengan la carga Toretta enemiga El enemigo quiere luchar Toretta enemiga destruida Barrera de hielo Desplegada Objetivo Barrera de hielo Barrera sin nexo No, mo Van por mí Van por mí Estos malditos Toretta enemiga No Nuestro futuro Se forjará En el conflicto Hay un Sigma Y un Doofis Para una Ana, güey ¿Qué les pasa, güey? Malditos enfermos, güey Torreta enemiga Torreta enemiga No, me durmieron No tenemos heal No, momenta No, momenta Vamos con healpac Otro día Otro campo Torreta enemiga Adelante Gracias, perdón Oh, amigo Pésimo momento Pésimo momento Para cargar Güey, déjame en paz De nada Gracias No se muere, güey Te lo juro, güey No se muere, güey Por cierto, mañana Se juega tarde, ¿verdad? ¿Mañana qué? Se juega tarde Como todos los días Bueno, mañana no sé Porque es la fiesta de mi tío Se vaya Oh, shit Tengo ulti Tengo ulti Esto no es nada Te mueres, cabrón Lo sabes, nunca mueren Por un piso Yo, güey, no, 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 tuve este KF Y de repente veo como muere Ana Uy, uy, uy Wow, ole, sí se le escudo a ese güey Muerta Zarya A la bestia Creo que no querían que vivieras ¿Cómo? Oh, let's go Cuidado, Mí, pero un poco nada más Cuidado, Míker A lo lejos Cuidado, Míker No me tendes que haber disparado Hacimiento de bomba ¿Le dio? Ah Uy Oh, oh No A ver qué pasa Tengo una Tengo una objetiva llamada Widomeker Bien Valle Ay Es neta Estúpida Si me trae a dónde salió Me hablas Maldito 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 y mi miramazo 1 ¿One more? One more, one more, one more Es de derral Quiero hacer daño Quiero hacer daño Lo siento, vas a hacer healer lo más seguro Gracias 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 Terrible tornado Uhhh A change De Kiriko ¿Faltar alguno? Eh Kiriko, bro ¿Todos? Let's go Let's go? Ok Ya tengo todos los logros de Kiriko, espera un segundo entonces Sprays Vamos a ver Ok, si ya tengo este Vamos a irlos poniendo Pero el Qt no lo debo tener todavía, ¿verdad? ¿Dónde está? Será con el paquete de paga que nunca hice Aquí está ¿Qué buscaba? Ya inició partido El spray Qt de Kiriko ya lo tengo amigo Estaba checando los retos y ya no tengo ninguno pendiente de Kiriko Bueno, ¿sabes qué hora es? Te queda amigo Morbid time It's Morbid time Morbid Bueno, entonces el ultimo y lo damos, ¿verdad? Hay que tirar la casa por la ventana, güey Faro Jonkrad, güey Me faltó Sí, Jonkrad, me faltó clip del ultimo Nada Qué más que esto discoveré Mi... camino ¿Y sino? ¿Qué es su... ¿qué es su... Oh no, hay otro Junkrat. Lo mataron, lo revivieron. Lo siento, bro. Lo siento, bro. Yo soy el mejor sin skill. Wey, estoy disparando al aire y estoy matando cosas. ¿Es eso? ¡Deja de revivirlo! ¡Mátenla ya! ¡Mátenla! 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 ¡Gracias! ¡Gracias, se haremos de acertar, ¿cómo se siente eso? ¡Gracias! ¡¿Cómo se siente eso?! ¡Guau! ¡¿Cierra los ojos?! ¿Cómo eso no fue headshot? Bro, no sé. ¿Quién llega por atrás? ¡Mátenla! ¡No mames! ¡Hola, Kirikon! ¡Estoy contigo! ¡Ya llegué demasiado, ole! ¡Pareverso también! ¡Ay, me comí una trampa! ¡Fue mi error! ¡Aumentando tus capacidades! ¡Esto terminará! ¡No! ¡Prescindan sus motores! ¡Recordándome! ¡Upp! ¡No te están, wey! ¡No te están, wey! ¡Madita sea, wey! ¡No, steuu! ¡No te contentas! ¡No me pierió de tienes! ¡Pareverete oro! Slippy Jeff, se fue. Estaba tirando bien chida con ella. ¿A poco estabas platicando con ella? Eh, es que estamos, estamos... Hola, 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 hola. Ah, ok. No sale acá chat. Hola cero, no ha muerto ninguna. Fuck! No volver a dañar una espada. Le diré que estás considerando retomar las prácticas. Unwrap. Saludos. Cinco, cuatro, tres, dos. ¿Cómo lo empujas? Eh, quítense. Kiriko, tú sí. Nada. Tú sí, písame. ¿Y de un fist? Bueno, también. ¿Cómo? 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 Bonk. ¡Wow! Esa es la verdad. El centro de la ciudad. Continúa esperando por ti. ¿Cómo? ¿Cómo? Gracias, Jengrat. Evitaste morir. Oh. ¿Cómo? Muy bien. Vengan para ti. ¡Ah! 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 ¿Por qué se salió? No... Moira a su lado Hola Contemperen las llamas de mi alma Confiscando el objetivo Agrupense aquí Sigue atentos a mi wey No se dieron cuenta wey No se dieron cuenta wey Estuve ahí un chingo de rato Tu sabes quién paga la deuda Caer mastico Cáer mastico Cálló Estás bien Yo no Que lo reviva Matela Lo revivia Te lo agradezco Toma este norti papi Porfa Por favor Que esto te si me salga Por favor que esto te si me salga Potencia máxima No Potencia máxima Ahí viene el punto Captura No Vaya 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 por ahí viene el fire en el hall eh, aguas bueno, me ataca eriko me reviven, me reviven me reviven, me reviven Hanzo, me estaba saludando sé que estaba un toque, pero me estaba saludando ¿qué pasó? ¿el Hanzo de aquí? ¿o cómo? eh, mataste a Reinhardt, ¿no? no, yo no maté a Reinhardt te vi, man yo no maté a Reinhardt si, lo prometo viene, viene, viene ¡está gordísima! wey, maldita sea, wey le bajé un montón de vida, wey le quedaba nada de vida a la última no te dejan a Merck, cabrón mató a la otra vez pero luego llegó un wey de 3 metros alemán, wey de 60 años y lo reventó con un mazo en la cabeza no cualquiera, wey, no cualquiera seguirá sobrevivió eso yo no no ¡es lo que nos da! no adiós estoy aquí para apoyar ¡no! ¡jojojo! ¡joojojo! en el apacho Estuvo bien, estuvo bien, estuvo bien Todo bien Vaya Dime que sale todavía, dime que sale todavía Si ¿Otro? ¿Otro? Ya está buscando Yo ya no tengo clases Yo voy a ir ¿Tú acuerdo? Hasta que... Hasta que ya no aguante más Me he hecho una más, ¿por qué no? Sí Ok 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 ¿Qué es eso? ¿Anda qué dicen? ¿Vichy? O sea, ¿lo mataron? ¿O sí fue así de sobredosis? ¿O sí fue de sobredosis, no? ¿A Vichy? Uf. Oiga, de que no he visto mucha información sobre esa teoría, pero... ¿Qué cosa? Claro, bueno. De la muerte de Avichy, amigo. Avichy, músico. Electrónica, cardón. No de Avichy, no el pintor, eh. Nah. ¿Y lo mataron? ¿O sí habrá sido de que se murió de sobredosis? O sea, sí se sabe que era como depresivo y todo, pero... Ajá, pero yo una vez leí que iba a... Cuales de sus canciones referían así como cosas oscuras del medio y así. Y pues obviamente no quieren que se sepan, ¿no? Sí, sí, sí. No tengo que convertir la conversación más que otra cosa externa. Oye, Otero. Dime. Creo... Tú viste Attack of the Titans, ¿no? Sí. Se la espideroneó como si no hubiera un mañana, güey. Claro que la vio. Creo que en el siguiente pase Fortnite iba a estar Eren. Eren J. No es broma, creo que la acabo de ver y creo que es oficial. Sí es oficial, GameSpot. Ya, no, ya. Boku no giro. ¿Cómo? ¿En este pase? Ya ves que ya celebran la temporada, ¿no? Aún no, creo que mañana. Ah. No sé. Eren no me cae tan bien. Waifu de Attack of the Titans. Mi casa, mi casa. Mi casa, obviamente mi casa. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Es gola, mi mamá. Obviamente. Nada más que... Sí, como que medio se... A veces como que... Se apendeja. Sí. Eso no te lo puedo negar. Por cierto, no, no, no. Yo soy yo de nuevo. No. Pero... O sea, de la gente ya no entiendo yo. ¿De qué? Al final, o sea... Eh... El final parte 2, ahora sí. O sea... Bueno, voy a hablar de lo último que pasó, ¿no? Sí, ya lo vieron, pero bueno. Sí, sí, sí. Yo lo leí. Este, o sea, de que... Ya sabes que Artun lo leí antes, ¿no? Sabes que Leren hace el retumbar y la chingada, ¿no? Sí. Le retumbra las nalgas al mundo. Ah. Y se hace equipo... Así que... Los que... Los que quedan de... Los que quedan de la isla y los que están ahí de la ciudad, ¿no? Sí. Pero primero, me dejé ver mucho, me ya sabiendo lo que son. ¿El poder del amor? ¿Cómo? ¿Cómo van a tener al Leren? ¿Quién dice que lo van a hacer? ¿El poder del amor? ¿Quién dice que lo van a hacer? No sé. Háganse para allá, todos ustedes. Ya se tardaron mucho en... Sacar la siguiente parte, ya ni me acuerdo. Ay, güey. Este, si no me equivoco, este... El puto... ¿Cuánto tiempo tenían? No me acuerdo cuánto tiempo tenían para detener a Leren. Y de ese tiempo... ¿Puedes jurar? ¿Ah? ¿Me puedes jurar? ¿Dónde estás? Estoy detrás tuyo. Hay que farmarse, amigo. Por olvidar. No, este... Ya la mataron. No me acuerdo cuánto tiempo tiene, supone que todo el grupo, para detener a Leren. Y me acuerdo que de ese tiempo, como dos terceras partes, este Armin se la pasa ligando con Ana. No, mamá. No me acuerdo cómo se dice. ¿Con quién? No, no. ¿Cómo se llama esta pendeja? Es que sé. No me acuerdo del nombre de esta pendeja. La otra... La rubia, güey. Ah, ya, ya, ya. La que era traidora. La que era titán. Sí, es que se la pasó pinche congelada toda la historia. Ah, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama, güey? Vuelve a la acción. Pero sabes de quién hablo, ¿no? Ese sí, sí, sí. Esa vieja. El final, el final, te vas a decepcionar, güey. O sea, también depende cómo lo animen, pero te vas a decepcionar. Es hora del juicio. A mí abrazas. Los héroes nunca mueren. Manos queman. El dragón se consumó. No, mientras yo esté aquí. Tienes un gran donario de sanación. El dragón se apunta en mi interior. Ya, bombardeo en camino. No, 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 no. No, 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 no. No creo que nadie venga por aquí, ¿verdad, Cartan? Ah, bueno, estamos diciendo, sí, Jerry, me compré la skin. ¡Maldito! Bueno, no me la compré. Me arrepiento de no hacerlo porque aparte te daba monedas. Sí, no, no, no. Es que más bien me compré las mil monedas para comprarme el paseo. Yo también, o sea, yo también iba a hacer lo mismo. ¡What the fuck! Igual ya tenía las 500, güey. Pero mi mamá dijo, bueno, este, si quieres, este, porque mi hermano le contó antes. Todo, todo, todo. Eso del paquete, dice, ah, pues es el pase, el precio que tiene el pase por lo regular. Y te dan eso. Y yo, pero no sé, es que no usa mercias. Porque yo pensé que nada más era la skin de mercias. Yo luego chequeé y también te daban monedas, güey. No, pero no era el pase. No era el pase, te daban las monedas para el, para, te daban mil monedas. Sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Pues compra las monedas, o sea, como tal no compras pase. El pase no se compra, por así decirlo. Compra las monedas del juego para el paseo, güey. Ay, no sé, no sé para qué. Estoy idiota, güey. Este, intenté volar a Chet y Jerry, pero solté el botón. Este, y me fui al fuego, y me fui al fuego, güey. Al cumeo de magma. Perdón por este DPS Diff tan fuerte, eh. Otro skill llevo. Bueno, pero buenas, buenas, creo que nada más dos, nada. Y una porque la aventé el ulti en la cara a un pobre Torbion, güey. Pobre Torbion, con la mitad de la vida, güey. ¡Maldito Macri! ¿Eddy, va? Eh, vi a D.V.A. extremadamente caminando en línea recta, güey. Se fue a la madre, cujo. Sí, se fue. Mejor vuelvo rápido. Torreta detectada. Hola. Hola. ¿Sigues jugando, Farro? Sí. Ah. No, Kardon, ya. Acaba con esto. Déjame abrir, güey. Pues, no sé qué es que está acá, güey. Lo maté, lo maté al tiempo. Ah, estúpido Macri. ¿Por qué estaba Macri y yo no creía que viene atrás? What? Yo debería tener más cuidado. Siempre hay cosas por aprender. Hola, bestia, güey. Tanguy, what the fuck? Tengo seis de vida. Tengo seis de vida. Tengo seis de vida. Tengo seis de vida. Ya llegaron, ¿verdad? Tengo seis de vida. Hace pa' allá. Maté a alguien. Maté a alguien en cámara lenta. La jugada de la partida. Dying dwarf. Eso no se quita. Oh, Kardon. Oh, Kardon. Oh, Kardon. Güey, ¿por qué la diva no lo mataba, güey? ¿Y por qué falló tanta? No, pues, aquí. Nada. Cancel o cancel? Oh, shit. Yo creo que ya, chicos. Ya me retiro. Dale, mía. Ya, mañana, más en la tarde. Bueno, si tú puedes. Avisa si puedes, Jerry. La verdad, no creo, hermano. Va, si no, para interrogar a Damián. Y si él no puede, otra vez persona. Dale, dale, dale. Va, cuídense, chicos. Dale. Adiós. Bueno, oye, este... Me hay que mandar un mensaje a Fer. Ah, para lo de Dimoslayer. Es cierto, nunca hablamos de Dimoslayer cuando jugamos. ¿Cómo va? Si... Si... Si se lo acaba, pues... Si sí o no, si no. Ajá, exacto. Si sí o si no. ¿Qué te dijo tu hermano? Ah, el hermano dijo que sí. Bueno, entonces... En todo caso, seríamos cuatro. Si. Guau, guau. Dale. Perdón, velo bien. Dale. Si. Dale, amigos. Como que lo... Mañana no sé si juguemos, pero... Nada. Si bien. Ahí después. Piense. Dale. Adiós. 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 Agu... Adiós. Gracias.